En el mes de julio se trata de Retratos y Carnavales, Archivo de la Memoria Trans y de eso nos vamos a ocupar. Está Magalí Muñiz en línea, que es integrante de este Archivo de la Memoria Trans. Magalí, te saludamos Agostina y Pablo. ¿Cómo andás? Hola Magalí, bienvenida. Buen día, buen día para todos. Bueno, gracias por estar ahí. Contanos de qué se trata esta iniciativa. Bueno, mira, es una muestra que cuenta con fotografías de los años 50, 60 y 70 y aparte de tener audiovisuales y audios, también tiene álbumes con fotos de 70, 80 y 90 de exilio, vida cotidiana, es como infancia. Así que es completa. Bien, decíamos a partir del mes de julio, pero contanos un poco algunas fechas también, de qué manera uno puede participar. Hay algunas proyecciones, fotografías y videos y también hay charlas virtuales. ¿Es así? Sí, bueno, ahora lo voy a leer para no olvidar bien de nada. Organiza el Centro de Cultura del Parque de España, que depende de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de los años. En el Centro de Cultura Cine y Lugiar, convertido hoy temporalmente en vacunatorio, se proyectará en la sala, que hoy funciona como sala de espera, los capítulos de cada encuentro de que hicimos el archivo de la mujer. En la página web del Centro Cultural es cuando da la programación referida a la muestra. La muestra mirá cuando las condiciones sanitarias lo quitan. Y ojalá supongamos que esté en junio. Claro, sí, sí, todo va a depender de las condiciones sanitarias. Ahí estamos viendo algunas imágenes del archivo de épocas difíciles de lucha que terminan, entre comillas, terminan, en realidad no terminan. Pero han tenido ayer, Magalí, una muy buena noticia con la ley del cupo laboral travesti trans. ¿De a poco la Argentina se va convirtiendo en un país que va reconociéndole derechos a colectivos que han sido históricamente postergados y maltratados? Sí, por supuesto. Sí, estamos muy contentas con esto. Más para la juventud, ¿no? Que tiene una oportunidad que nosotras no tuvimos de poder formarse y estudiar y trabajar ahora, ¿no? Tal cual. Tenemos un pequeño problemita con el audio. No te escuchamos bien. Pero, bueno, Magalí, finalmente, para cerrar, digamos, hay un sitio web en donde podemos ir para poder visitar todo esto y no perdernos de nada, ¿cierto? Exactamente. Usted también puede ver el trailer en la página del TCP. Y va a estar disponible el documental que ya hemos todavía revelado, que hicimos con un director francés que se llama Quentin. Y va a estar disponible el 26 por 48 horas. Y hay una charla abierta el sábado 26 a las 6 horas por el canal de YouTube de la CCPE. Bien. Bueno, a meterse entonces en la página web a todas aquellas personas que quieran sumarse y obviamente participar. Magalí, gracias por tu tiempo y por compartir todas estas noticias. Que tengas un buen día. Gracias, igual. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Magalí y Muñiz.